Bueno, pues hoy vamos a ver cómo hacer un bizcocho de soletilla. Aquí tenemos todos los ingredientes, la batidora, huevos, claras y yemas separadas, para que veamos cómo se introduce el aire en este bizcocho, que lo vamos a hacer mecánicamente, y también harina, un poco de azúcar, azúcar, claras, que va a servir para poner un poquito encima del bizcocho, que nos quede cristalizadito y un poco crujiente, y aquí tenéis la receta completa. Así que vamos a ver cómo hacerlo, cómo ejecutarla, y para ello vamos a empezar vertiendo las claras de huevo en el bol de batidora. Esto es mejor que lo hagamos con una batidora de este tipo. También se puede hacer con una batidora de mano individual. Lo que vamos a hacer es montarlo un poquito. Vamos a ir vertiendo el azúcar en lluvia, poquito a poquito, y es muy importante que no os paséis del punto de montado del merengue. Muy poquito a poquito vamos echándolo, y de esa manera se queda perfecto. Podemos poner la batidora a principio un poco rápido, para que se monte rápido el merengue, pero sin habernos pasado del punto de montado, y le vamos echando el azúcar. Bueno, fijaos que queda perfectamente estable, cremosito. Ahora vamos a echar las yemas directamente, y vamos a batirlas solo durante 5 segundos, intentar que caiga en el centro, si cae en un lado no pasa nada, solamente 5 segundos. Contamos hasta 5, a máxima velocidad, 1, 2, 3, 4 y 5, y paramos. Esto es suficiente para que las yemas se integren, sin hacernos perder el aire. Este bizcocho, la cualidad que tiene es que el aire se introduce gracias al batido del merengue. El aire es el del merengue francés que hemos producido ahora. Ahora vamos a integrar la harina. Entonces, quitamos el bol de la batidora, y con una lengua, la vamos espolvoreando por encima la harina, por toda la superficie, no la concentréis en ninguna parte en particular, y la vamos a ir integrando en la mezcla, con movimientos envolventes. Es aconsejable el realizar esta operación en uno o dos tiempos. Ponemos primero un poco de la harina, y luego el resto. Vamos a verter, aunque no hayamos terminado de integrar toda la harina, vamos a verter el resto, para que toque otra cantidad de superficie del... Importante que no la acumuléis en una montaña, y que esté en la superficie. Como veis, se está integrando el aire, con movimiento envolvente, un movimiento largo, hacer un movimiento largo, porque ese es muy efectivo. Poco a poco se va hidratando la harina, y se va formando la crema del bizcocho. Atacar las partes que tienen harina. No directamente, sino recogiéndolas por debajo, y llevándola hacia la parte que no tiene nada de harina todavía. Aseguraros que no queda nada de harina en el fondo. Periódicamente, pasar la lengua por debajo. Es importante que esto lo hagáis en un bol bien profundo, y bien grande, donde tengáis espacio. Por eso es aconsejable realizarlo en un vaso de batidora, como la que hemos utilizado. Muy bien, pues no hace falta que trabajéis demasiado la mezcla, para evitar que se baje el aire. Ahora lo que vamos a hacer es verterlo en una manga pastelera, y de ahí vamos a proceder a aplicarlo en unas bandejas donde tenemos papel de horno. También espera el azúcar glass, que lo vamos a tamizar con este colador. Lo vertemos con cuidado, siempre recogiéndolo de la parte trasera del bol. De esa manera, respetamos el aire que tenga la crema. Fijaos que está súper aireado y súper gaseoso. Bueno, podéis colocar, si queréis, una pinza en la parte superior de la manga, para trabajar con un poco más de comodidad. Vamos a cortar la manga pastelera, haciéndolo en abertura suficientemente grande. Quitamos este alerón. La manga tiene unos alerones, los voy a quitar. Con la manga suficientemente grande, ahora mismo está un poco pequeñita, vamos a cortar la manga para que quede suficientemente grande la salida. Si no, nos vamos a cargar el aire que tiene el bizcocho. Entonces, vamos a preparar unos bizcochitos de soletilla, que vamos a poner en un papel de horno. Intentar que no se os mueva la bandeja. Y fijaos cómo va saliendo súper esponjoso y aireado el bizcocho. Lo dejamos caer. Y lo dejamos separado unos de otros. No os preocupéis si queda un poquito irregular, porque luego se inflan un poco en el horno y quedan muy bien. Importante que el horno lo tenemos que tener ya precalentado, porque estos bizcochos, el aire lo tienen ya y como esperemos demasiado tiempo, pues puede perderlo. Estos bizcochos son muy interesantes para hacer tartas muy suaves. Para aplicarla con la manga, es aconsejable respetar el ritmo al que sale el bizcocho. Para aplicar con la manga, dejamos que salga el bizcocho y luego, para que quede redondito por el otro extremo, movemos hacia el otro lado. Hacia el lado, cortar, ¿eh? Así. Importante es que sean todos más o menos igual de largos y aproximadamente igual de profundos. También podemos hacer planchas de bizcocho para hacer tiramisú o para hacer tartas jugosas o bien pequeños discos para hacer individuales, semifríos. Hay un montón de aplicaciones esta crema de bizcocho. y ahí ya hacemos el último. Tenemos también para hacer algunos y también son ideales para realizar este tipo de bizcochitos individuales, pequeñitos, para mojar con el café, para el desayuno o lo que queráis. Pues con esto ya está aplicada la crema de bizcocho. Importante recordaros que el horno lo hemos encendido con antelación a preparar esta receta para que no se nos baje ahora mismo, para que no se nos baje los bizcochitos. Vamos a espolvorear con azúcar glass, lo cogemos con cuidado y lo aplicamos una pequeña cantidad. Os aconsejo que le deis los golpes con la mano y que mantengáis quieto el colador. De esa manera controláis exactamente donde se aplica. Esta pequeña cantidad de azúcar lo que va a hacer es que quede de un efecto crujiente en el bizcocho soletilla. Si se van a tomar solos pues es muy agradecido. Si vais a hacer algún tipo de pastelito con ellos para utilizarlo para tiranisú por ejemplo no sería necesario. Es opcional. Fijaos como se controla la mar de bien. Si le doy los golpes con la mano. Cae donde quiero con exactitud y no manchonado. Una pequeñísima cantidad es suficiente. Van a quedar todos muy bonitos. Si se os quedan un poco pegados no pasa nada porque se separan la mar de bien y muy fácilmente. También podéis hacer una especie de disquitos con ellos y hacer unos pequeños galletitas que son ideales pues para presentar para el té o para el café. Bueno y ahora simplemente lo introducimos en el horno. Introducimos en el horno una de las bandejas con 180 grados de temperatura a 180 grados a 200 grados yo lo voy a subir un pelito para que el calor sea un poco más fulgurante. Lo voy a poner a 200 grados aunque a 180 grados también está muy bien. Así. ¿Y hasta cuándo? Pues hasta que se quede un poco dorado. No hace falta que el tiempo va a ser muy pequeñito no hace falta que contabilicemos 10 minutos o 15 minutos porque depende de la potencia de vuestro horno pues va a quedar más o menos dorado con un tiempo determinado. No es una una cualidad exacta no es necesario establecer un tiempo exacto. Lo importante es que la condición de horneado sea la adecuada la oportuna. Que quede dorado pues eso es lo que importa. van a quedar la más de bien estos bizcochitos porque se quedan pegaditos al papel de horno y si yo lo enrollara el papel de horno luego me serviría para mantener los bizcochos durante mucho tiempo. Los enrollo en el papel de horno luego lo meto en una bolsa y tengo bizcochos soletilla pues para cualquier ocasión. Bueno, vamos a ver cómo están. Están perfectamente. Fijaos que por la base están un poquito tostaditos sin que lleguen a estar quemados y es el momento de retirarlos. Hacerlo con cuidado no lo tenéis. y aquí y aquí ya tenemos los bizcochos de soletilla hechos y vamos a poner la otra bandeja antes de que se nos vaya el calor del horno para hacer una remesa en el horno. Fijaos cómo han quedado de craquelados por encima gracias al espolvoreado de azúcar glasa. Si no queréis este efecto craquelado simplemente quedaría un poquito más lisito si no le ponéis nada de azúcar glasa. Pero bueno, yo creo que esto le queda muy bien. Bueno, pues eso es todo. Luego, si queréis, os enseño cómo se despegan. Vamos a dejar que se enfrien un poquito y podéis conservarlos, insisto, en este mismo papel de horno. Enrolláis, lo cortáis con unas tijeritas por aquí por el borde o sea, por el borde por entremedia de los bizcochitos y os puede durar muchísimas, muchísimas semanas. Pues nada, eso es todo. Espero que lo disfrutéis y un saludo y muchas gracias a todos. Y eso ha sido todo. Te hemos dejado material complementario al vídeo en la descripción por si quieres saber más. Pronto volveremos con más recetas así que si te ha gustado este vídeo no dudes en suscribirte, darle a me gusta y compartir con tus amistades. Hasta pronto.